Nathanael Concepción, abogado, experto en derecho internacional y arbitraje de la fuerza del pueblo. Vamos a conversar con él porque hay unas cuantas cosas, atención señores, que no están claras y no pintan bien de cara a las elecciones. Por ejemplo, el hecho de que supuestamente a la Junta Central Electoral solamente se le ha entregado el 50% del dinero que le toca a los partidos. Punto uno, y estamos hablando de que faltan días, horas para las elecciones. Lo otro es que a Guzmán Fermín, el exdirector de la Policía Nacional, hombre vinculado a Leonel Fernández, le acaban de quitar la escolta. Y también unos asuntos ahí que han denunciado los aliados de la fuerza del pueblo de un supuesto montaje de fraude. Incluso vimos ahí al colega comunicador y cineasta Alexis Jiménez que fue con un expediente a la procuraduría en donde según él se demuestra que habrá tal cosa. Y no es para menos que incluso José Ignacio Paliza está hablando de que dejen de inventar con eso del fantasma del fraude. De Natanael, la pista servida para ti. Gracias, Neude. Un placer estar contigo. Bueno, lo primero es que sobre el tema del fraude queremos aclarar lo siguiente. Nosotros como partido hemos pedido que se haga una investigación de la denuncia que han hecho Alessi, Ihochi y otras personas. Aquiles, perdón, Ihochi y otras personas. Aquiles, correcto. Que han hecho ante la Procuraduría General de la República. Nosotros no estamos necesariamente avalando o no avalando esa denuncia, sino lo que hemos pedido es que se investiguen. Y eso lo hemos pedido nosotros, el PLD y el PRD, porque ellos han manifestado elementos que deben de ser investigados. Ahora, lo que sí nosotros hemos venido planteando en la Junta Central Electoral es que se fortalezcan algunas vulnerabilidades que hemos visto. Por ejemplo, CAPEL, que es un organismo especializado en temas electorales, hizo una auditoría y en esa auditoría el sistema de software encontró que de 24 recomendaciones la Junta aplicó 19. Se quedaron por lo tanto 5 pendientes de ser resueltas, de las cuales 2 fueron parcialmente resueltas y 3 no fueron resueltas. Eso se suma a otros aspectos del proceso que hemos estado trabajando en que se han perfeccionado. Y hemos tenido diálogos con la Junta sobre ese tema y ha habido avances en muchos de esos aspectos. Ahora, lo que ellos denuncian, nosotros lo que decimos es que debe ser investigado y debe ser aclarado. Porque a tan pocos días de una elección, una cosa que aprendimos en el 2020 es que los riesgos no se pueden dejar en el aire. Si hay algo, hay alguna vulnerabilidad que pueda representar un riesgo para el proceso, lo responsable es que sea investigado. Y creo que los amigos del gobierno deben de comprender que es importante que esto se investigue. Y el que se investigue no le hace daño a nadie. Lo que hace daño es lo que favorece al proceso, para que no haya ninguna duda y sea una elección transparente. Nosotros lo que hemos pedido es que se aclaren estas investigaciones que hay. Y a la Junta le hemos pedido algunas medidas. Por ejemplo, previo a las elecciones, pedimos ahora, antes del domingo, que se haga una auditoría aleatoria por CAPEL por unos cambios que se hicieron en la base de datos de algunas computadoras, producto de sentencias y decisiones que emergieron. Entonces, le pedimos ayer, ayer sostuvimos una reunión en la Junta en la que solicitábamos justamente que se hicieran una auditoría. Lo otro que hemos pedido es que se haga una auditoría después de la elección municipal. Para que CAPEL, que es un organismo que no es la fuerza del pueblo, sino que es un organismo especializado, ni es del gobierno, es un organismo internacional especializado en el tema electoral, pueda después de la elección municipal certificar cómo funcionó todo, dónde hay vulnerabilidad. Nosotros lo que queremos es un proceso transparente y queremos elecciones. Nosotros creemos que no va a ir muy bien en las elecciones, por lo tanto no tenemos motivo para no querer elecciones. Ahora, queremos una elección transparente que tenga toda la garantía que debe tener. ¿Qué hay de cierto en lo que se ha destapado recientemente y de lo que varios comunicadores se han hecho eco de una carta que le envió precisamente la Junta Central Electoral al ministro de Hacienda solicitando el desembolso de unos restantes 2.500 millones de pesos que no entiendo para qué van a servir si ya la campaña literalmente cerró. Ayer cerró Dio Astacio, el jueves cierra la oposición, o sea, ¿ya qué van a hacer con 2.500 millones? No, es un punto muy importante porque primero se trata de un tema de ley. La ley de régimen electoral establece que en el periodo de elección a los partidos les toca el medio por ciento, el cuarto por ciento, y en los periodos no electorales el punto 25. Entonces, de lo que se trata ahora es de que el gobierno cumpla con la partida que dice la ley. ¿Qué ocurre? La discusión está en que ese dinero es, recuérdate que hay dos campañas aquí, está la municipal, que son las elecciones que tenemos ahora, y luego viene la presidencial. Hasta ahora, los recursos que se han entregado corresponden al porcentaje que es equivalente a un año no electoral. Con esos recursos los partidos han costeado gran parte del proceso de cara a febrero. Ahora, se tiene que entregar el resto de los fondos y por eso tiene validez el reclamo que hace la Junta y hacemos los partidos al gobierno porque se trata de un tema de ley. En una democracia hay un financiamiento público a los partidos y ese financiamiento lo establece la ley. Por lo tanto, lo que le estamos pidiendo es que se cumpla con la ley. Hay una discusión porque el artículo 51 de la ley de presupuesto previo una reducción de fondo a la Junta Central Electoral. Lo que hemos dicho es que para que esa reducción de fondo de la Junta tocase a los partidos, debía decirlo expresamente, porque los fondos de los partidos provienen de una ley, que la ley de régimen electoral. Y en el artículo 51 de la ley de presupuesto eso no se toca. Por lo tanto, el día de ayer, y te doy la primicia porque no se ha dado a la opinión pública, el día de ayer los partidos de la Alianza Rescate RD sometieron un acto jurídico de intimación al Ministerio de Hacienda y a las autoridades competentes para que den cumplimiento a eso que pide la Junta en la Carta y pedimos a los partidos y que manda la ley de régimen electoral que entregar los recursos que corresponden. Es válido que se entreguen porque todavía queda la elección presidencial en la que serán sin duda necesarias. Pero estoy viendo que el gobierno podría decir fácilmente, y salirse con esto debajo de la patana, esgrimir que se entregó un 50% para las elecciones municipales y que el otro 50% se iba a entregar inmediatamente después para las elecciones presidenciales. No, porque la discusión no es de entrega de un porcentaje del monto. Lo que se está discutiendo es el monto. Porque el problema es que en el presupuesto lo que el gobierno concibió es la mitad de lo que la ley manda. Y lo que los partidos están pidiendo es que el gobierno ajuste la partida que tiene concebida a lo que dice la ley. Es decir, la ley habla del 25%, del 1.25% y del 1.4%. Para el año no electoral hay un monto y para el año electoral hay un monto. Lo que la Junta ha entregado es la mitad de lo que corresponde. Lo que el gobierno ha entregado y ha previsto es la mitad de lo que corresponde. El gobierno ha previsto recursos como si fuese un año no electoral. Ahí es que está el error. Y lo que manda la ley es que sea conforme a la partida del año electoral. Por lo tanto, es el doble de lo que se ha entregado. Ese es el punto. Ahora, también la oposición dirá, que ya lo están diciendo, que al PRM no se le hizo eso en su momento. Bueno, tradicionalmente se han entregado los recursos. Se han previsto los recursos de los partidos hasta ahora. No se habían tocado porque están en una ley y además tienen que ver con el financiamiento público. Por lo tanto, es cierto el reclamo de que en las elecciones pasadas se concibió el dinero de los partidos y en otras elecciones también. Siempre se ha concebido y nunca se ha afectado porque eso tiene que ver con las reglas de competencia y con la democracia. Son unos recursos importantes desde el punto de vista de que es un financiamiento público previsto en una ley. ¿Existe un planteamiento objetivo en la fuerza del pueblo para que se dé una alianza también a nivel presidencial en primera vuelta? Bueno, nosotros vemos que las condiciones están dadas para eso, por el posicionamiento que tiene el presidente Fernández, por la aceptación que tiene y porque la oposición unida puede ganar incluso en primera vuelta. Pero al día de hoy ese acuerdo no está dado. Nosotros lo vemos bien si se da, pero debo aclarar que no está dado ese acuerdo. ¿Ves superitado ese acuerdo a los resultados de febrero? O sea, me explico, si a la fuerza del pueblo no le va tan bien, que de hecho entonces Danilo Medina diga que no, que debería ser al revés. O sea, ¿lo ves superitado a eso o hay quienes dirán la figura de Lonel está por encima de eso? No, yo creo que la elección presidencial se tiene que ver en torno al posicionamiento y preferencia que tiene cada candidato presidencial. Porque la elección municipal tiene una diferencia de la elección presidencial. En la elección municipal, por ejemplo, hay plazas, y tú lo ves de una elección a otra, que un partido la gana porque tiene el candidato, pero cuando va a la presidencial la pierden porque el candidato presidencial no tiene el apoyo allí. Por ejemplo, en las pasadas elecciones, Abel Martínez ganó la plaza de Santiago, pero el presidente Abinader ganó por mucho la elección en Santiago. No necesariamente hay una correlación. Hay plazas en las que la gente puede votar por un candidato alcalde y puede votar por otra elección a nivel presidencial. Por eso es que una alianza a nivel presidencial tiene que ver con la simpatía y con el apoyo que tenga cada figura en el plano presidencial. ¿Cuál es el factor determinante en estas elecciones en la fuerza del pueblo a nivel de que la simpatía se traduzca en votos, en que la gente vaya en efecto a echar ese voto? Bueno, pienso que la clave está en lo siguiente. Hay una insatisfacción de la ciudadanía por la situación económica y porque determinados aspectos de la vida nacional no han sido resueltos. Por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, algunos servicios públicos como el tema de pasaporte, que antes tú tenías un pasaporte de 24 horas, ahora dura meses. Y sobre todo en el tema económico, la inflación. ¿Cuánto costaba un plátano? ¿Cuánto cuesta ahora? ¿Cuánto costaba la carne? ¿Cuánto costaba el arroz? ¿Cuánto costaba cada uno de los alimentos para el ciudadano? De hecho, hay un informe de Naciones Unidas que te habla que más del 40% de los dominicanos, para comer, tienen que tomar prestado. Tienen que endeudarse para comer. ¿Cuál es la actualidad de ese informe? Bueno, ese es un informe que salió hace seis meses. Lo puedes buscar en Google. Es un informe de Naciones Unidas que establece, salió reseñado en el periódico Digital el Dinero. Ahí lo puedes encontrar. Es un informe que salió hace seis meses que te habla de que más del 40% de los dominicanos tiene que endeudarse para comer. Y eso tiene que ver con el acumulado de la inflación. Si tú te vas a hace cuatro años cuánto costaba cada cosa y cuánto cuesta ahora, te vas a dar cuenta del incremento del costo. Y eso no necesariamente ha estado correlacionado con un aumento de los ingresos. Luego, la economía acaba de crecer 2.4. Al crecer 2.4, ¿qué significa eso? Que el que tiene un colmado vendió menos. Que el que tiene un negocio informal vendió menos. Que el que tiene una ferretería vendió menos. Que el que tiene un salón. Que el que tiene una peluquería. Significa que el que se dedica al concho tuvo menos ingresos. Es decir, que todo lo que se movió en la economía fue de manera inferior a lo que había solido ser. Porque la República Dominicana tiene una traición de crecer por encima de un 5%. Y ahora ha crecido prácticamente a la mitad. Bueno, Natanael, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto. Vamos a ver, porque en particular creo que tú y yo coincidimos en que no queremos un proceso electoral traumático. Si hay algo en donde la democracia puede colocarse al lado de otras formas o modelos de articular el poder. Es básicamente el hecho de que procura garantizar que se dé una alternabilidad en el poder sin necesidad de violencia. Así es, nosotros lo que queremos es un proceso pacífico, transparente. Y cualquier duda, cualquier situación que surja, lo que pedimos es que sea aclarada. Simplemente es eso lo que nosotros queremos. Bueno, a ustedes, gracias por estar hasta la parte final de esta conversación con Natanael Concepción, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3661. Nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace, compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike también. Queremos 300,000 suscriptores. Pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto.